Psicológicamente y físicamente también. Va a ser una categoría bastante difícil el campeonato de España. Muy bien, muy motivado, con muchas ganas de trabajar y de volver a correr. Creemos que a partir de febrero vamos a iniciar nuestro año deportivo. Bien, estoy retomando entrenamientos recién, después de lo que fue mi último combate en el mes de noviembre, fines de noviembre. Arrancando el año de la mejor manera, con muchas ganas, con ganas de cumplir grandes objetivos. Y bueno, volviendo muy motivado y con ganas. Creo que va a ser un año extremadamente difícil, una categoría nueva para nosotros, suscritos nuevos para nosotros también, así que hay que tratar de estar en lo físico más que al 100. Bueno, la verdad que arrancando esta pretemporada de la mejor manera, muy motivado, con muchas ganas y de lograr cosas importantes en este 2022.